Romántico Atiéndeme, quiero decirte algo Que quizás no espere, doloroso tal vez Escúchame, aunque me duela el alma Yo necesito hablarte y así lo haré Nosotros, que nos queremos tanto Que desde que nos vimos amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos Un sol maravilloso, profundo y tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos, no me preguntes más Hoy no es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro En nombre de este amor y por tu bien Te digo adiós No es falta de cariño Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos, no me preguntes más Hoy no es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro En nombre de este amor y por tu bien Te digo adiós 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 Te digo adiós